Alan y Emma vs. la comunicación asertiva Hola, soy Emma. Estudio en prepa 4 con mi hermano Alan. Yo soy muy extrovertida, aparte de que tengo muchos amigos por ser muy sociable y simpática. Y yo soy su hermano Alan. Soy lo contrario de Emma. Yo soy muy introvertido y casi no tengo amigos. A continuación te contaré nuestra historia. Emma le festejó el cumpleaños a Luz porque es atenta con sus amigos. ¡Feliz cumpleaños, Luz! Muchas gracias, Emma. ¡Qué agradable! ¡Oh no! ¡Voy tarde! En la fiesta, Rosa se preocupa por lo que piensan sus amigos. ¿Qué le regalaste a Emma? ¡Un varón de fútbol! ¡Guau! Después de la fiesta, Emma y Luz hablaron de cómo Luz se peleó con su prima. ¿Por qué te peleaste con Noah? Fue algo que dije. Lo que Luz no sabía es que Noah estaba escuchando y pensó sobre la pelea. Pensé que éramos un equipo. Nadie quisiera hacer equipo con alguien como tú, Noah. Noa, ¿estás bien? Sí, gracias. Al final, Luz y Noah arreglaron sus problemas. Lamento no hacerte caso y decir eso de ti. Yo también lo siento. Muchos meses después. ¿Pueden hacerle una fiesta de cumpleaños a mi hermano? Él casi no tiene amigas, pero nosotros podemos ser sus amigas. ¡Sí! Estoy solo. ¡Sorpresa! A Emma le importan los sentimientos y se preocupa por el bienestar de su hermano y de sus amigas. O tal vez eso es lo que quiere que crean. A Emma le importan los sentimientos y se preocupan. O tal vez eso es lo que quiere que crean. A la opción. ¡A la opción. ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¡Gracias! Gracias.